Ha pasado el tiempo y hoy me trago ante ti Mi corazón suplica que no me dejes ir Porque esta vez prometo que estaré para ti Para abrazarte, tocarte, mirarte, besarte Yo quiero estar junto a ti Yo quiero pedirte perdón por todas las cosas que dije Por no haber llegado a ser el hombre que siempre quisiste Pero no, nunca fue mi intención que tú fueras por mi error Escucha bien, puedo entender que nada de lo que te diga va a curarte las heridas Sé que ya no estás, no volverás, pero sé que puedo soñar Que puedo ser el hombre al que tú quieres besar Y te daré más de lo que has podido soñar Pues sin pensar, daré a la vida entera por ti Mi destino es hacerte feliz En el slime yo me quiero perder, ver tus ojos cada día al despertar Quiero estar junto a ti, ya no me hagas esperar más No es todo lo que es enloquecer, esa mirada que me hace soñar Y volar porque sé que juntos podemos estar Acércate, quiero contarte Está la historia de mi vida, ya estoy triste desde que me dejaste Ya no canto, ya no duermo, no respiro Me hacen falta tus caricias y mis noches no son como antes Yo voy a amarte, a recuperarte Si es necesario yo viajo hasta amarte porque tú eres punto aparte Déjame entrar una vez más Mereces sonreír, si eres feliz juntos podemos soñar Que puedo ser el hombre al que tú quieres besar Y te daré más de lo que has podido soñar Pues sin pensar, daré a la vida entera por ti Mi destino es hacerte feliz En el slime yo me quiero perder, ver tus ojos cada día al despertar Quiero estar junto a ti, ya no me hagas esperar más No es todo lo que es enloquecer, esa mirada que me hace soñar Y volar porque sé que juntos podemos estar Yo puedo ser el hombre al que tú quieres besar Y te daré más de lo que has podido soñar Pues sin pensar, daría la vida entera por ti La vida entera yo daría por ti En el slime yo me quiero perder, ver tus ojos cada día al despertar Quiero estar junto a ti, ya no me hagas esperar más No es todo lo que es enloquecer, esa mirada que me hace soñar Y volar porque sé que juntos podemos estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!